¿Cuántos dioses hay? ¿Y quién es? Y responden tres, el Padre responde yo soy Dios y el Hijo responde también soy yo y el Espíritu Santo dice yo también, son tres personas, único Dios y tres personas. Es el misterio de la Santísima Trinidad, un misterio que toda la eternidad estaremos a gustarlo, a saborearlo, a perdernos en él, a gozarlo lo indecible, porque seremos admitidos en esa familia en cualidad de hijos. San Pablo nos dice en cualidad de primogénitos, primogénito por definición debería ser uno solo, el primero. Pero bueno, pues aquí todos seremos primeros, porque el Padre nos mirará y verá a Jesús en cada uno de nosotros. Bueno, pues pasando más adelante, Dios es único, un solo Dios, tres personas. ¿Y cuántas vidas vive Dios? ¿Cuántas vidas tienen estas tres personas? Una sola, una sola. ¿Cuántas voluntad tienen? ¿Cuántas voluntades tienen? Un solo corazón, una sola voluntad. Pues este misterio de su vida íntima, el Señor Dios ha deseado por un motivo de amor inmenso, compartirlo con sus criaturas, los hombres. De manera que, ya en el Antiguo Testamento, nos dio noticias precisas de Él, nos dio noticias de su ser divino. Son noticias que Dios nos dio ya desde la creación del mundo. En todo ser humano puso la noción del ser divino, de Dios. En el sentido de que no nos hemos creado nosotros solos. Hemos recibido la existencia, la vida, el ser, todo lo que tenemos de otro. Y si preguntamos a nuestros padres, nos dirán que ellos también han recibido todo de otros. Y así nuestros abuelos, etcétera. Y por fuerza se llega al primero de la serie. Y la palabra de Dios, el Señor, que no nos puede contar cosas absurdas, nos dice, en muchos modos, que comenzó todo creando a la primera pareja humana. Más aún, a esa primera pareja humana la creó pensando, y por motivo, de otra pareja con mayúscula, que era la que a Él le interesaba, Jesús y María Santísima, su madre. Han venido después en el tiempo, pero son primero en la intención de Dios, en el orden de las causas. Entonces, en el Antiguo Testamento reveló su ser divino, y habló de sus atributos, de sus cualidades, de cómo es Él. Y dejó como las trazas, las huellas, las sombras, de lo que había de ser una revelación futura, la revelación de las tres personas divinas. Y eso lo hizo Jesucristo viniendo al mundo. Jesús se presentó como el Hijo del Eterno Padre, verdadero Dios y verdadero hombre. Y nos habló del Padre, nos lo hizo conocer, y nos dio la posibilidad de amarlo, y de tratarlo como hijos. Y además, nos envió de parte del Padre, la otra persona, el realizador de todo, al Espíritu Santo. De esta manera, ya a partir de la venida de Jesús al mundo, pudimos conocer el misterio de la identidad de Dios. ¿Quién es Dios? Tres personas. Y ahora, ha llegado un tiempo en que nuestro Señor, tomando como punto de partida lo que ya Él mismo había dejado en su Evangelio, en la Sagrada Escritura, en particular en el Nuevo Testamento, nos quiere hacer notar con énfasis una cosa muy especial, el corazón de Dios. Para eso se ha servido como material pedagógico, didáctico, digamos así, de buen profesor, la pedagogía del Sagrado Corazón de Jesús, del Corazón Inmaculado de María. Como para decirnos, pongan atención, que ahí está el secreto. El secreto está en el corazón, porque Dios tiene un corazón. Y este corazón es único para las tres divinas personas. Es su divina voluntad. Pues bien, ya con esta, digamos, línea de partida, de salida, ya podemos pasar a lo que va a ser el temita de hoy. El temita de hoy, que es, continuando lo que ayer decíamos, hablar de las relaciones que existen entre Dios y nosotros. ¿Qué tipo de relaciones hay? Me voy a permitir explicárselo aquí en la pizarra con un dibujo muy sencillo. Bien, aquí, como ven, hay unos corazones pintados. Espero que lo vean todos, y yo lo voy a decir para que quien esté registrando, es como si lo estuviera viendo. El corazón que está pintado en la parte superior, de color rojo, ven que tiene atrás un triangulito, como para indicar que son tres personas. Y esto representa exactamente a la divina voluntad. Ponemos así, una D mayúscula y una V mayúscula, divina voluntad. El triangulito que, o sea, el corazón que se ve en la parte inferior, es de otro color, más pequeñito, y lo vamos a considerar la voluntad humana. Todo el problema de nuestra vida, todo el problema de la historia, son las relaciones entre estas dos voluntades. Primer caso, hay cuatro casos diferentes, cuatro situaciones diferentes. Comenzamos por la primera. La primera representa lo que sucede cuando el hombre, debiendo obedecer a Dios, no obedece, crea una barrera de espinas, que es el pecado. La voluntad del hombre queda oscurecida, queda privada de vida, no recibe la vida de Dios. Es como si la tierra girase sobre su propio eje. Al girar, al dar la vuelta, le vuelve la espalda al sol y se queda a oscuras. Y además que se queda a oscuras, no recibe la luz, no recibe tampoco el calor, no recibe la vida. Pues bien, Dios está como representado, podríamos decir, por el sol. Fíjense qué cosa tan bonita. El sol es el primer predicador de Dios. No que el sol sea Dios, como lo han considerado muchas religiones, muchos pueblos. Han confundido al predicador con su creador. Así como el sol no necesita de la tierra, sino que es la tierra la que necesita del sol, así sucede con Dios. Dios no necesita de la criatura, la criatura por el contrario, sí. El sol es inalcanzable por el hombre, por la criatura, en su altura inmensa. Así Dios es inalcanzable por sus criaturas, porque es infinito, es inmenso. De esta inmensidad de Dios nos habla el sol con el ser, una esfera, una esfera que no se ve dónde comienza ni dónde termina. Esto es un modo de decirnos que Dios es infinito. Y otra particularidad, entre otras muchas cosas, nos habla también de la Trinidad de Dios. Así como el sol es fuego, es luz, es calor, fuego, por decir, una explosión de energía inmensa, digamos, fuego, luz y calor. Con esto está indicando las tres divinas personas que son diferentes pero son inseparables. En esa energía inmensa, continuamente en una explosión pacífica, aunque inmensa, en ese fuego está como representado el Padre. Se manifiesta como luz y la luz representa al Hijo y se comunican ambos con el calor y el calor representa al Espíritu Santo. De hecho, el sol no es que baja a la tierra, permanece allá en su altura y lo que baja del sol es su luz y su calor. Así, el Padre permanece en su lugar de Padre Creador pero quien ha enviado a la tierra a sus hijos a sus criaturas ha sido a su Hijo a su luz luz de luz y a continuación al Espíritu Santo el calor que viene a darnos vida que el Señor y da la vida. Pues bien, el hombre dando las espaldas a Dios negándose a Dios volviéndose hacia sí mismo se ha quedado primero sin luz y por lo tanto sin calor y por lo tanto sin vida. Es la primera de esta situación, la situación del pecado. Hay una segunda situación que ya es de relación con Dios. esta relación que indico con una flecha ya es un contacto está expresando una dependencia es como si la tierra de nuevo diera media vuelta se convirtiera y se pusiera de nuevo de frente al sol una vez más recibe esa luz ese calor esa vida. Esta situación ya la encontramos en el Antiguo Testamento el hombre cuando pide perdón a Dios se convierte se pone a sus órdenes se pone a su servicio lo reconoce como Señor y dueño de su vida y dice sí Señor es esta la segunda situación sí Señor el hombre se considera y se comporta como siervo de Dios siervo de Dios tenemos una situación semejante pero al mismo tiempo diversa en el tercer dibujo en esta tercera figura la relación ya no es simplemente entre un siervo y su dueño su Señor sino entre un hijo y su padre en la segunda dice sí Señor el siervo bueno y fiel en la situación de los justos del Antiguo Testamento en la tercera situación sí Padre en la situación de quien es ya hijo por lo tanto podemos comprender que aquí en medio de estas dos situaciones ha sucedido algo he pintado una cruz roja para indicar que entre una situación y la otra tiene lugar la redención Cristo Redentor por lo tanto ya vemos que la primera de estas situaciones corresponde al pecado en cualquier época en cualquier situación que sea el hombre separado de Dios enemistado con Dios no se ven no se comunican la segunda de estas situaciones es por lo tanto la del Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento ya hay una dependencia de Dios una sumisión una obediencia viene la redención Jesucristo representado por esa cruz Cristo Redentor nos regala su propia identidad de hijo de Dios nosotros por adopción él por naturaleza y somos hijos de Dios y lo somos realmente como dice San Juan en su primera carta esta nueva relación se expresa como digo diciendo sí padre ya ven que hay como una matización de relaciones en esta dependencia de Dios podríamos decir el pasito más sencillo más bajo es el de el de la resignación de la resignación aceptar sin rebelión todo lo que Dios quiera mandarnos resignación aceptarlo porque se reconoce que él tiene derecho y que además es inútil pretender la insubordinación es inútil pretender que la cosa sea de otra forma y entonces la paz se obtiene precisamente ya aceptando con resignación es el nivel más bajo pero ya es el primero que hace falta para poder tener relación con Dios para poderse salvar sobre este primer nivel hay un segundo nivel no ya simplemente la resignación sino ya una sumisión podríamos decir la obediencia ya empieza la obediencia no es simplemente aceptar pasivamente lo que Dios quiera de nosotros sino ya con una participación más activa haciendo algo haciendo lo que él nos manda a hacer hacer la voluntad de Dios que se dice esa obediencia que la vemos tanto en el Antiguo Testamento la segunda figura como en el Nuevo Testamento como en el Nuevo Testamento la tercera esa obediencia puede ser sin embargo por diferentes motivos puede ser por miedo obedecer a Dios por miedo miedo de ir a parar a un castigo o al infierno puede ser por interés por interés para obtener algo para obtener una ayuda una gracia una indulgencia lo que queramos o puede ser incluso por amor y naturalmente aquí ya vemos que es una obediencia mucho más perfecta obediencia por amor en esta relación vemos que se puede incluso añadir otro matiz más propio de quien es ya hijo abandono confiado el abandono del niño en los brazos de su padre o de su madre el ejemplo clásico entre los santos es Santa Teresita que es por así decir una santa que de una manera particular ha subrayado la belleza y la sencillez y la eficacia de ese abandono es ya ir entrando cada vez más en sintonía con el corazón del padre pues bien hay una tercera situación es decir una última situación una situación que es el ideal de Dios porque por mucho que el hombre pretende estar de acuerdo con Dios a Dios no le gustan las separaciones no nos ha creado para tenernos fuera de su corazón sino dentro de él esto representa el cuarto dibujo el corazón grande de la Santísima Trinidad y dentro hemos representado más pequeñito el corazón del hombre que en este caso no dice simplemente si padre sino dice lo mismo que dice Dios dice lo que tú quieres lo quiero yo en tu querer yo quiero dice la palabra que dice el padre hágase en latín se dice una palabra muy especial fiat para decir hágase se cumpla lo quiero fiat es la palabra que dice Dios usando la lengua latina para indicar precisamente la expresión de su voluntad es como decir el palpitar del corazón una cosa es el corazón otra cosa es el palpitar del corazón otra cosa es la vida que produce ese palpitar pues si el corazón representa la voluntad el palpitar representa el querer ayer ya les explicaba y el hombre que ya pone su corazón en el corazón de Dios su voluntad en la voluntad de Dios para vivir en ella ya tiene el mismo querer de Dios pues aquí voy a añadir otro dibujito pequeño que puede ser simbólico este dibujito así muy simple pretende ser una corona Cristo Redentor la cruz Cristo Rey representado por la corona son situaciones diferentes como ven podríamos decir también esto que esta situación la segunda corresponde al antiguo testamento la economía entre el hombre y Dios el tipo de relaciones el hombre se santificaba por Cristo por los méritos futuros de Cristo en el nuevo testamento que es la tercera de estas relaciones el hombre se santifica con Cristo pero hay una situación nueva la situación del reino de Dios en la tierra como en el cielo la situación deseada esperada prometida y ella es en Cristo por Cristo con Cristo y en Cristo esto es así para ver gráficamente este tipo de relaciones hoy lo que deseaba decir así muy sintéticamente es que cosa es hacer la voluntad de Dios una segunda pregunta que cosa es vivir en la voluntad de Dios que es el tema de estas charlitas con alguna añadido que condiciones hacen falta o se requieren para vivir en la voluntad de Dios y por último como se vive de hecho en ella es de lo que ahora voy a hablar bueno empezamos por lo primero hay que hacer la voluntad de Dios y cuando decimos esto todos sentimos instintivamente como tener que hacer frente a una gran fatiga no sé por qué es una cosa psicológica pero así es y hay un motivo hay una razón decir vamos a hacer la voluntad de Dios y sentir que es como invitarnos a subir una montaña que tiene unas montañas preciosas impresionantes pero ¿quién es el valiente? pues así es para hacer la voluntad de Dios el problema es que instintivamente pensamos que hemos de hacerla nosotros y así ha tratado de hacer el hombre y cuando queremos ser buenos eso es lo que tratamos de hacer todos hacer la voluntad de Dios en realidad ¿qué significa? significa obedecerlo obedecerle en todo lo que él nos manda lo que él nos ordena y lo que él nos prohíbe esto no es propiamente hacer la voluntad de Dios sino hacer las cosas que la voluntad de Dios ordena o prohíbe y se necesita ciertamente una ayuda de Dios para eso la ayuda de su gracia él la da siempre él la da siempre pero el hombre se siente que con sus fuerzas pobrecito tiene que hacer una cosa enorme siente el peso de la gravedad el peso de sí mismo siente el peso de su propia voluntad que no es así muy dócil que digamos muy bien inclinada que digamos y toda la vida es un esfuerzo la mortificación cristiana practicada por los santos no tiene nada que ver con el faquirismo es precisamente entre otras cosas es una escuela de robustecer la propia voluntad para ponerla al servicio de la voluntad de Dios al servicio he dicho a sus órdenes y esta es la situación como digo propia de quien quiere servir al Señor ahora bien hacer la voluntad de Dios todavía es como quedarnos fuera de lo que es esa misma voluntad la conocemos pero no en sí la conocemos solamente por sus órdenes por lo que manda por lo que prohíbe por lo que permite el Señor no se contenta con esto Él dice como habrá como habrá todo lo que tengo para quién va a ser ese era el problema de Abraham Abraham no tenía hijos tenía un siervo se llamaba Eliezer que él había tomado a su servicio y lo mantenía y este este muchacho lo servía trabajaba para él y él lo mantenía era un siervo un hombre de confianza de su casa pero era un extraño al mismo tiempo y Abraham tenía esta pena en su alma yo ya me voy porque soy viejo y todo lo que tengo para quién será quién me va a heredar y el Señor le dijo no va a ser este siervo sino que te va a heredar un hijo tuyo Dios le hizo la promesa de un hijo y es muy curioso que Abraham creyendo con toda seguridad en la promesa del Señor se preocupó sin embargo de bueno de proveer de hallar él el medio como su esposa era ya anciana y además estéril nunca había podido tener hijos a ella le vino la idea de decir yo no te puedo dar hijos como Dios te ha prometido uno ahí tienes a mi sierva únete a ella el hijo que ella te dará yo lo adoptaré y será como si fuera mío pensaba en su buena voluntad ingenua así nació un hijo Abraham que sin embargo era un hijo de una esclava Ismael y Dios le dijo este no te va a heredar porque él también es esclavo la madre es esclava él también es esclavo cuando yo te decía un hijo es un hijo auténtico un hijo legítimo un hijo de la esposa de la mujer libre tiene mucho significado esto porque está representando precisamente este modelo que hemos esquematizado ahora en la pizarra todas las sagradas escrituras y la leen con atención verán que presenta como un binomio el siervo y el hijo en la relación con el señor el siervo que lo ve como su dueño y señor al cual se somete más o menos en la medida que puede y si no se somete si no obedece pues pierde el trabajo lo echan a la calle y se terminó el contrato sin embargo si es un hijo si es un hijo no puede cesar esa relación que existe entre él y su padre es una relación que está fundada ya en las personas uno es para el otro y entonces nuestro señor ha querido indicarnos que esto es lo que él va deseando él dice ¿para qué me sirven los siervos? no me sirven para nada lo que me sirve es un hijo lo que yo quiero lo que mi amor desea es un hijo ¿y qué tenemos? tenemos ya la situación del nuevo testamento ahora bien ya hemos visto que había todavía una situación ulterior aún más profunda no ya la unión sino la unidad no simplemente estar de acuerdo ir de acuerdo sino ser una sola cosa el ideal de Dios es ese como ya dijimos que Dios es único aunque son tres personas su ideal tiende a crear esa misma unidad con nosotros sus hijitos pues bien San Juan nos dice precisamente esas palabras que ya antes indicaba queridos hermanos ahora somos hijos de Dios y lo somos realmente y en esa frase lo somos realmente se siente como un grito de su alma y nosotros decimos claro tiene razón por el santo bautismo por el bautismo somos hijos de Dios sin el bautismo somos simplemente criaturas sin relaciones de vida con él y sigue diciendo pero no se ha manifestado todavía lo que seremos dice sabemos que cuando él se manifestará es decir está haciendo una referencia directa explícita a su segunda venida a la parusía que significa manifestación cuando él se manifestará seremos semejantes a él habla en futuro habla en futuro porque era una cosa que en aquel momento todavía la redención no había dado al hombre había dado al hombre de nuevo la relación con Dios lo había reconstruido como imagen de Dios no le había dado todavía la semejanza seremos semejantes a él porque lo veremos así como él es esto nos está diciendo que nos quiere llevar a un modo de vivir como hijos diferente del que conocemos del que estamos acostumbrados un modo de vivir como Jesús su relación con el Padre eso mismo San Pablo nos lo dice capítulo cuarto de la carta a los Gálatas por ejemplo donde dice mientras que el heredero es menor de edad aunque es hijo no es para nada distinto de un siervo ya ven el tercer dibujo no es que se diferencia prácticamente del segundo dibujo el tercer caso que hemos puesto no se distingue del segundo ¿por qué? porque un siendo hijo tiene un comportamiento un modo de pensar una mentalidad propia del siervo ser nosotros salvo crecer conquistar nosotros el cielo incluso cosas muy buenas pero no son eso el ideal de Dios el ideal de Dios no es vernos a nosotros protagonistas de nuestra propia vida aunque le da mucho gusto que hagamos el esfuerzo por por obedecerlo y por seguir sus normas le da mucho gusto pero no se no se sacia con eso su amor y entonces su finalidad es esta ser él el protagonista de nuestra vida podríamos decir si me permiten con una paradoja que puede ser puede sonar así como a como a desafío como a reto pero es para hacer pensar simplemente si yo digo por ejemplo jesús por ser el hijo de dios nunca ha hecho la voluntad de su padre y dirán pero que barbaridad que está diciendo no él no la ha hecho nunca ha dejado al padre que la hiciera en él ah esto es diferente ha dejado que el padre fuera protagonista de su vida y lo dice en el evangelio yo no puedo hacer nada por mí mismo dice el padre que vive en mí hace sus obras esto es el cuarto de los dibujos la cuarta situación ya no son dos corazones sino uno solo mejor dicho los corazones siguen siendo dos pero el palpitar ya es único uno está dentro del otro ya no se distinguen han puesto todo en común es la unidad esta última cosa es lo que se conoce y se llama vivir en la divina voluntad bueno ahora ya que hemos dado esta noción así como muy esquemática vamos a ver qué condiciones se requieren para vivir en la divina voluntad en el cielo mis queridos hermanos tengan la seguridad de que todos todos viviremos en la divina voluntad porque si no qué cielo sería no sería cielo eso en el cielo viviremos así pero al Señor le interesa que esa misma situación se viva ya desde la tierra le interesa muchísimo porque en el cielo no se hacen ya conquistas ya no se gana nada en el cielo el Señor tiene asegurado ya el triunfo y el amor de parte de todos en la tierra es donde le interesa en la tierra es donde se se ganan los triunfos las victorias en la tierra es donde se le puede dar un amor nuevo una correspondencia nueva al Señor quisiera también decirles y lo digo al Señor con toda mi alma que estas charlitas la de hoy concretamente no nos toque solamente la inteligencia las verdades son hermosas estimulan nuestra inteligencia nos apagan pero no basta el hombre no se apaga solamente con la inteligencia que nos toque en el corazón porque es una cuestión de amor todo lo que estoy diciendo por más que pueda parecer así teórico y por lo tanto árido no es así es vida es una vida presentada con una sola finalidad de enamorarnos de ella de desearla la finalidad no es salir de aquí sabiendo nociones teniendo un poco más de cultura teológica por así decir no es esa la finalidad la finalidad es encendernos en amor y desear ardientemente esto que el Señor con tanto amor nos prepara y nos propone pues bien condiciones para vivir en la divina voluntad hay una muy sencilla que es la base si nos fijamos en los dibujos vemos a los dos protagonistas de la historia de cada uno de nosotros Dios y yo y la condición número uno es esta estar en la verdad quien eres tú y quien soy yo tú eres el único tú eres mi todo tú eres mi padre mi creador tú eres mi salvador mi maestro mi amigo mi rey mi vida mi tesoro mi único deseo mi único y sumo bien etcétera etcétera todo lo que el corazón nos diga que siempre es poco eso es el Señor y yo qué cosa soy yo soy tuyo yo te pertenezco no hay nada en mí que no sea cosa tuya yo soy para ti soy un reflejo tuyo soy una sombra tuya soy un pobre espejito vacío en el que tú te quieres reflejar y cada una de mis acciones pensamientos palabras obras instantes de vida es como son como tantos espejitos en los que Dios quiere mirarse y ver su rostro divino adorable pero yo por mí mismo soy un espejo vacío y opaco y a oscuras y sin vida tú eres el rico y yo soy el pobre pero tus matemáticas divinas me enseñan que un rico más un pobre igual a dos ricos por lo tanto sin ti soy nada pero contigo contigo soy tu hijo soy un príncipe del reino de los cielos en misión especial en la tierra para unas cortas vacaciones podríamos decir así por misión de trabajo eso soy llevo tú o ella Señor entonces esta es la primera condición quién eres tú y quién soy yo y de consecuencia viene que conociendo y comprendiendo la verdad viene de consecuencia que no le robamos nada a Dios sino que atribuimos todo a Él y eso se llama la humildad la humildad no es torcer el cuello o darse golpes de pecho esa no es la humildad de Dios Dios no es que tuerce el cuello ni pone los ojos bajos ni se da golpes de pecho la humildad de Dios la humildad de Dios es que se abaja a nosotros se pone a nuestro nivel y se pone a nuestro nivel para recogernos con amor y levantarnos hacia Él se abaja hacia nosotros para decirnos no te preocupes que tú no eres el más bajo yo que soy el primero yo me hago el último por más que tú te quieras humillar no podrás ir nunca al último lugar el último ya está ocupado y el penúltimo también el último con Jesús el penúltimo con María porque la más alta ha tenido que ser que abajarse más que ninguno por eso ella ha podido decir el poderoso el onipotente ha hecho obras grandes por mí Él las ha hecho las obras son grandes son inmensas ha podido ha tenido ha tenido el gusto de hacerlas ha tenido tanto amor tanto poder que las ha hecho pues bien esa humildad de Dios la quiere ver reflejada en nosotros para no apropiarnos de nada para no ponernos en el lugar de Dios y esa misma humildad está en la base de todas nuestras acciones de toda nuestra vida cuando no está en la base nuestra vida rechina nuestra vida presenta tantas cosas torcidas tantas como por decir tantas rebabas que hieren a los demás y a nosotros mismos y a Dios Dios se inclina con mucho gusto a su criatura cuando la encuentra que está en la verdad cuando la ve que no le roba nada que le atribuye todo a él es decir que es humilde Dios se inclina y le da la gracia mientras que al soberbio Dios le resiste y no le puede dar nada por así decir si Dios es el polo positivo nosotros somos el polo negativo pero si nosotros pretendemos ser también positivos hay como un rechazo un recíproco y salta una chispa y nos 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 separamos el uno del otro tenemos necesidad de él pero siempre las matemáticas de Dios nos enseñan que si nosotros somos cero basta que le ponemos a él por delante el uno y ya resulta diez y si yo me di cuenta que soy dos veces cero ya resulto ser cien con él sin él no pero con él sí como un eslogan como una frase de efecto muy contundente no sé si ustedes la conocen al menos en España se dice Cristo y yo mayoría absoluta es muy hermoso esto y muy cierto pero sin él nada esta es la base por lo tanto para vivir en su divina voluntad por aquí hay que empezar quien no conoce la humildad no puede ciertamente estar de acuerdo con la voluntad de Dios y tanto menos vivir en ella sobre esto se edifica se construye un palacio y ese palacio ya hemos dicho tiene varios pisos el primer piso es la resignación es una actitud pasiva pero es ya una actitud de aceptación de Dios el segundo piso ya es de obediencia ya es de sumisión puede ser más o menos pobre ojalá fuera obediencia por amor eso sería el piso adornado con el máximo del confort y del lujo si no se queda muy pobrecito hay un tercer piso que de nuevo es como una especie de abandono pero ya es el abandono de quien se siente amado y ama el amor de quien confía de quien se fía es el abandono en los brazos de Dios una santa indiferencia para todo para todos menos que para Dios y ya sobre estos tres pisos se añade el cuarto piso el cuarto piso ya es el vivir en la voluntad de Dios las condiciones son por lo tanto tener estos tres pisos que están por debajo del cuarto y otra cosa más de que serviría tener un edificio de cuatro pisos hermosísimo nuestro que se nos ha ofrecido si no creemos que es para nosotros si no nos fiamos o si preferimos estar por la calle perdiendo el tiempo o durmiendo a la intemperie comiendo basuras cuando dentro tenemos todo entonces otra de las condiciones es creer que el amor de Dios nos ha abierto las puertas nos invita a entrar creer que esa casa realmente es para nosotros es nuestra no la hemos construido nosotros nos la ofrece Dios con su amor magnánimo y aceptando esto con una fe sincera y sencilla desearlo quererlo después que lo sabemos no hay que encogerse de hombros y decir pues si es muy bonito lo creo pero eso no es para mí eso sería falso sería como decir Dios por cuanto grande sea en su amor no es tan grande como para que yo lo pueda aceptar entonces se requiere este conocimiento simple conocimiento como ya lo tienen en este momento ustedes no hay que pensar en otra cosa este deseo de poseerlo este deseo de entrar dentro de este palacio este deseo de hacer lo nuestro de vivir en él para vivir en la divina voluntad por lo tanto ¿qué hay que hacer? desearlo quererlo y decírselo al Señor porque si no se lo decimos no hay nada que hacer Señor yo quiero vivir en tu voluntad ya ven que fácil con el corazón ahora vamos a decir y en concreto por lo tanto cómo se vive qué es lo que hay que hacer hay una pregunta que muchas veces cuando hago estos retiros estas conferencias espero a que me la haga la gente hoy por el modo como hemos ya orientado desde el principio esta charlita pues me anticipo a la pregunta que ustedes me deberían hacer la voy a hacer yo en lugar de ustedes ¿cómo se sabe cuál es la voluntad de Dios? la pregunta clásica ¿verdad? estaban pensando ya eso muchos lo piensan y hacen bien pues aquí yo distingo Padre Domingo distingo porque conocer la voluntad de Dios para hacerla es una cosa y para vivir en ella es otra conocer la voluntad de Dios para hacerla pues lo que dijo el Señor al joven rico que le preguntaba maestro bueno qué de hacer para lograr la vida eterna y le dijo ya conoce los mandamientos cúmplelos y él le dijo sí ya los conozco y los cumplo desde que era joven bueno pues por ahí se empieza ya conocemos los mandamientos de la ley de Dios de la Santa Madre Iglesia los deberes de estado de cada uno el que es sacerdote como yo el que está casado como muchos de ustedes el que está sano el que está enfermo el que es un estudiante que tiene que ir a la escuela el que tiene que ir a trabajar el que etcétera cada uno tiene sus deberes de estado y ahí se ve la voluntad de Dios para hacerla para cumplir lo que quiere que hagamos ahora bien ya para vivirla para vivir en ella pues uno va tomando posesión de una cosa en la medida que la conoce si a mí me regalan un computer maravilloso último modelo súper súper pero no me explican no me dan el librito de instrucciones yo me quedo en ayunas ahí lo tengo es mío pero como si no lo tuviera ¿de qué me sirve? si me regalan lo mismo me regalan un coche un carro como dicen aquí maravilloso pero yo no sé manejar no sé conducirlo lo tengo ahí aparcado lo tengo en el garaje de vez en cuando lo miro lo admiro le doy vueltas alrededor y ahí está y yo sigo caminando a pie ahora sin embargo el Señor nos lo da para que aprendamos a manejarlo y y como resulta que es una cosa divina es infinito no terminaremos nunca siempre tendremos cosas maravillosas que aprender y que hacer pues para eso para vivir en la divina voluntad el librito de instrucciones no es solamente la Sagrada Escritura no es solamente la Biblia sino ha querido el Señor dar por una revelación privada que ahora en este momento la Iglesia empieza a tomar en consideración después de muchos años que fue dada y ya ha empezado a ser publicada la librería espiritual gracias a Dios me parece que bueno en lengua española ciertamente ha sido la primera y prácticamente la única hasta ahora que lo ha hecho en una forma completa alguien lo ha hecho también así a fragmentos un poquito por acá por allá y ese es el librito de instrucciones entonces simplemente vayan comiendo nutriéndose de ese alimento que son no sé cuántos volúmenes han publicado 17 bueno ahí me parece también 18 he visto bueno ahora ya se publicarán los que faltan pero en un total por el momento serían 19 volúmenes más otros escritos de una criatura extraordinaria aquí detrás de mí ahí escondidita porque por el momento tiene que estar escondida no mucho Luisa Picarreta la pequeña hija de la Divina Voluntad bueno ya conocen de ella y ella no es nada lo importante es lo que el Señor por medio de ella ha querido ofrecer a su iglesia a sus hijos pues vivir en la Divina Voluntad es esto es conocerla desearla pedirla y pedirla ¿cómo? pedirla a partir podríamos decir de de un gesto así oficial de un gesto formal con el Señor una consagración la consagración ¿en qué consiste? se puede hacer una oración de tres páginas o de tres renglones como prefieran o de dos palabras a los niños pequeñitos les enseñamos a decir papá del cielo yo me doy a ti más simple que esto y y eso ya es una consagración la podemos decir en muchas formas te doy mi voluntad dame la tuya esa es la sustancia te doy mi voluntad dame la tuya podemos añadir muchas cosas a partir de esa consagración empieza una vida porque el Señor nos toma en serio si se lo decimos en serio nos toma en serio y que sucede que el Señor las mismas cosas que hacemos todos los días nos propone hacerlas pero no ya con nuestra simple voluntad humana que tendrían un cierto peso una cierta medida un cierto valor digo un cierto peso porque no son de peso pero llamando a esta voluntad divina a hacerla en lugar de nuestra voluntad humana el Señor con mucho gusto nos presta su voluntad divina porque Él desea darnosla y si se la pides diez veces te la da diez veces y si se la pides ciento te la da cien veces y si se la pides tanto 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 que ya le duele la cabeza por cuanto se la estás pidiendo dice bueno hijo ya 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 me has convencido ya no son puntitos un puntito después otro luego otro sino que van tan seguiditos que forman una línea ininterrumpida hacer actos en la divina voluntad es llamar a la divina voluntad pues de vez en cuando tal vez con frecuencia debe ser tan frecuente esta llamada a la divina voluntad a respirar aunque sea con fatiga como me sucede a mí ahora porque estoy refriado o a palpitar el corazón o a pensar o a movernos o a a ir a responder al teléfono o a ir a hacer la comida o a ir a trabajar o a subir en el ascensor es lo mismo llamar a la divina voluntad protagonista de todo de todo claro habrá una cosa en la que la divina voluntad jamás será protagonista y es si hacemos algo malo algo que Dios no quiere en ese momento Dios se disocia de nosotros si nos deja pero en todo lo demás es como si dijera hijo mío en obediencia en fidelidad a mi santa ley haz lo que quieras está ya dentro de lo que yo permito de lo que yo dispongo muy bien haz lo que quieras con tal de que lo hagas conmigo no te vayas solo llévame contigo llámame a ser yo el protagonista entonces yo tengo costumbre por ejemplo en la mañana de comenzar diciendo al Señor apenas empiezo a a hilvanar los primeros pensamientos las palabras de nuestro Señor entrando a este mundo eme aquí oh Padre que vengo para hacer tu voluntad y luego me acuerdo en ese momento me doy cuenta y quien soy yo para hacerla como puedo yo hacerla la podría hacer pero sería una cosa muy mal hecha entonces te pido ven tú mismo a hacerla en mí quieres que vaya vayamos juntos quieres que hable hablemos juntos etcétera y le digo con nuestra Madre Santísima las palabras suyas he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra hágase en mí tu voluntad que se cumpla en mí como se cumple en ti que pueda realizarse por completo en todo su acto infinito eterno divino que se realice en mí yo le presento mi pequeña vida mis pequeñas acciones como ocasiones para que ahí pueda apoyar ese acto eterno infinito y divino Arquimedes dijo denme un punto de apoyo y mover el mundo y Dios dice lo mismo un punto de apoyo una palabrita hijo mío que vas a decir una acción buena un buen sentimiento un buen pensamiento que quieres hacer más pequeñito de eso y sin embargo dice dámelo ponlo en mi voluntad que me sirva de apoyo entonces no hay cosa humana ilícita que no pueda ser una ocasión para llamar a la divina voluntad a animar eso si yo voy por ejemplo a un museo yo no conozco los museos de aquí imagino que los tienen como existen en Europa en Europa son tal vez más famosos voy al museo del Prado a Madrid o voy al museo Vaticano en Roma no, no es eso es otro problema diferente gracias muchas gracias voy al museo y que sucede que yo veo cuadros maravillosos de autores famosos un cuadro de Rafael o de Velázquez que cuesta no sé vamos a poner una cifra cinco millones de dólares ahí cuentan todo por dólares y yo soy un aficionado pintor que me pongo con paciencia adelante a copiar y copio un cuadro pongamos que que me sale muy bien uno que no entiende de pintura tal vez ve el que yo hice copiando y el original y dice ah pues que bonito los dos son lo mismo la diferencia es que por el original se hace si se compra hay que pagar cinco mil dólares y por la copia si me dan mucho me dan cinco mil sucres ¿verdad? la diferencia donde está en la firma ¿quién lo hizo? pues aquí es lo mismo nuestras obras aún la más grande las más heroicas hechas por nosotros ¿cuánto valen? valen poquito a fin de cuentas es bien poco hechas por la voluntad de la santísima trinidad hechas por nuestro señor sirviéndose de nosotros hechas por él díganme lo que pueden valer y qué cosa pueden hacer qué cosa se puede comprar con el precio de esas acciones eso es lo que él nos propone pues hermanos míos vivir en la divina voluntad es eso es arrojar la gotita de agua pequeñita pobrecita sucia tal vez en el océano infinito de la voluntad divina ahí va a estar nuestra gotita pero va a participar de la vida de ese océano por así decir es la aspiración de Dios que no haya mío ni tuyo sino que haya nuestro recuerdo lo que dije un rico más un pobre igual a dos ricos en este caso Dios es rico riquísimo y yo que soy pobre pobrísimo puedo ir por así decir me voy a permitir una imagen un poco puedo ir al bar y decir les invito a todos pago pero si tú no tienes nada no yo tengo todo pero si tú eres pobre no es que aquí está mi amigo y como es mi amigo que además es mi papá él va a pagar todo y si yo no lo considero amigo le hago una afrenta lo trato mal lo tengo que considerar realmente lo que es amigo le tengo que dar gloria bueno yo aquí podría seguir hablando trescientas horas si me quedara aliento el problema no es en la nariz aunque parezca sino en los pulmones que no entra el aire porque estamos a dos mil ochocientos metros y tengo una alergia que me cierra los bronquios me voy a detener en este momento para que ustedes me hagan preguntitas y después les voy a contar les voy a explicar una cosa realmente prodigiosa por el otro lado de la pizarra a ver haganme preguntas la pregunta es esta para que la oigan todos ¿cómo es que Dios se disocia de nosotros cuando cometemos algún pecado? y ella dice en ese momento es cuando más tendría que estar con nosotros es cierto está con nosotros pero no participa en esa acción eso es lo que me refiero él no puede participar en una acción que es mala que es un pecado nos sigue asistiendo nos sigue dando la vida sigue a nuestro lado suplicándonos que nos convirtamos que nos demos cuenta del mal que hacemos etc sigue ofreciéndonos su gracia su amor por si queremos aceptarla pero él no puede aceptar esa acción no la puede hacer con nosotros eso me parece que es demasiado evidente ¿verdad? no puede ofenderse a sí mismo por así decir pero desde laestone no puede aceptar él no puede aceptar o Gracias.